Hola, hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Estamos estrenando programa y el día de hoy nos encontramos con Blogueando con Yasmín y fíjense que vamos a empezar bien este mes de septiembre, si bien sabemos es el mes de la patria, que viva México y vamos a empezar de buena forma, nos vamos a poner a ejercitar, por supuesto, en el mejor gym de los mochis, HMF. Fíjense que el día de hoy tenemos la rutina de cinco ejercicios con diez repeticiones con el mejor coach, por supuesto, el más guapo que es Arturo, señores. No se me despeguen, estamos aquí en HMF con una servidora, Yasmín Mesa, así que acompáñenme a conocerlo. El sobrepeso y la obesidad son el principal problema de salud pública en México, ya que ocupa el primer lugar mundial en niños y el segundo en adultos con este padecimiento. Los principales factores que propician el sobrepeso y la obesidad son la mala alimentación y el sedentarismo. En México, ocho de cada diez personas mayores de 30 años no realizan ninguna actividad física. La clase de educación física en escuelas primarias se lleva a cabo una vez a la semana y dura apenas 39 minutos en promedio y solo nueve minutos de actividad moderada o intensa, por lo que en esta ocasión te daremos una rutina para combatir a este fenómeno social. Pero, ¿qué es el ejercicio físico? Pues bien, es la actividad planificada, estructurada y repetitiva, realizada para mantener o mejorar una forma física, empleando un conjunto de movimientos corporales que se realizan para tal fin. Uno de sus beneficios es que mejora y fortalece los huesos, cartílagos, ligamentos y tendones, contribuyendo al aumento de la calidad de vida y grado de independencia, especialmente en las personas con mayor edad. Una buena opción sería, box, crossfit, cardio y pesas. Comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda con muchísimo gusto Yasmín Mesa. Y nos encontramos en el mejor gym de los mochis. Vamos a empezar de buena manera con el pie derecho, como dicen todos los mochitenses, porque vamos a agarrar forma. Vamos a dejar a un lado el estrés, esas grasitas de más, porque vamos a empezar con una rutina muy buena, que nuestro guapo y talentoso coach nos va a dar a conocer en el transcurso del día, señores. Así que pónganse bien abusados, porque esto es Crossfit. ¿Con quién? Con Arturo Canales, coach de Crossfit. Muy bien, entonces platíquenos un poquito cómo surge el Crossfit aquí en la ciudad de los mochis. ¿Hace cuánto tiempo se está implementando? Pues el Crossfit tiene ya como 10 años que está funcionando. Hay muchos gimnasios aquí en los mochis, la verdad que trabaja en el Crossfit, pero aquí tenemos las mejores instalaciones y pues ahorita te vas a dar cuenta de las mejores rutinas. Ahorita les vamos a explicar lo que es un Crossfit básico para toda la gente. Ok, para todos, señores, señoras, niños, adultos, jóvenes, para todas aquellas personas que quieran ponerse en forma, aquí está Arturo. ¿Para qué? Para su disposición. Así que vamos a empezar de una vez. Yo ya vengo como que bien a Sport. Nunca he ido, ¿verdad? Y nunca he practicado el Crossfit. Así que voy a ser principiante y una vez culminado el video, usted me dice qué me pone. ¿Le parece bien? Perfecto, entonces vamos a empezar con tu calentamiento, vamos a saltar la cuerda. Ok, entonces acompáñenme a saltar la cuerda. Y después de tanto salto y salto como todo entrenamiento, pues ya vamos a empezar ahora sí la rutina. ¿Qué es lo primero que nos va a poner, coach? Bueno, ahora vamos a empezar con los thrusters, que son los ejercicios básicos del Crossfit. Aquí tenemos una muchacha que nos va a ayudar. Una hermosa modelo. A ver, ¿cómo se llama? Flor. Muy bien, gracias, Flor. Ahora sí, ¿en qué consiste? Vamos a empezar con ella para que se fijen cómo es. Vamos a hacer una sentadilla profunda. Y al subir, estigas todos los brazos, extensión completa atrás de tu cabeza. Muy bien, vagas aquí, regreso, listo. Ok, entonces ese es el primer del Crossfit. Lo primero que se debe de hacer para principiantes, no hay ningún problema para las personas que nunca han practicado ejercicio. Así es, simplemente que el peso es poco y conforme vas aumentando tu fuerza, vas aumentando peso. Ahorita lo puedes intentar tú si quieres. Ah, ok, y ahorita vamos a intentarlo a ver si nos sale. Pero entonces ese es el primer ejercicio. Una vez culminado, ¿son 10 repeticiones nada más? Así es, 10 repeticiones. Vamos a continuar con el segundo ejercicio de esta tarde y ¿qué es lo que nos va a poner ahora? Bueno, ahora vas a hacer cargadas con pelota. Voy a hacer el ejemplo yo para que después lo hagas tú. Muy bien, me parece muy bien. Entonces cargadas con pelotas. Tenemos esta pelota que es 20 libras, es el peso. Vamos a bajar la cadera para agarrarla. Levantas y la tiras por un lado. Ok, bajamos la cadera para agarrar la pelota y la tiramos. Ok, el ejercicio número 2 fue cargadas. Cargadas atlas, ya hicimos, ¿verdad? 20 repeticiones y vamos a continuar con el tercero. ¿Qué nos va a poner ahora, coach? Vamos a trabajar con la rusa. Vamos a hacer kit belt swings o mejor conocidos como péndulos. Voy a hacer uno yo y después vas a hacer 20 tú. Ok, muy bien. Empezamos, la rusa tiene este agarre. La columpiamos tantito hacia abajo y subes a la altura de la cabeza. Flexiona la rodilla y estira. ¿Sí? 20 repeticiones entonces. Ok, entonces vamos a ver cómo me va. Dicen que la belleza cuesta y pues aquí estamos, ¿no? Ok, vamos a empezar. Eso es. Ahí nada más. Muy bien. 21, 22, 23, 24, última, 25. Eso es, muy bien. Y continuamos aquí con toda la actitud, con todo el ánimo. ¿Por qué? Porque casi, casi estamos por culminar esta rutina tan ardua del crossfit, ¿verdad? Vamos con el ejercicio número 4 y ahora, ¿qué nos va a poner, coach? Ahora vamos a hacer ball to ball, que es un ejercicio con esta pelota medicinal ahí en esa pared. Ok, entonces vamos a checarlo y ahorita vamos a ver cómo nos va. Ok, la pelota a la altura de la cara, estiramos y tiramos. Muy bien. Ok, entonces este ejercicio, ¿para qué nos sirve en nuestro cuerpo? Trabajas piernas, brazos, torso, todo el cuerpo completo. Muy bien, entonces usted recomienda de todos los ejercicios como el más completo, el crossfit. Sí, es muy funcional, son ejercicios funcionales que te ayudan para tu vida diaria. Muy bien, entonces sí, vamos a ir ahora sí a lo bueno, ¿verdad? A sufrir un ratito con el ejercicio número 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más, echa de ganas, 1, 2, 3, más arriba, 4, eso es, arriba de la raya negra, 5, 6, 7, ánimo, 3 más, 8, atinale, 2 más. Bien abajo, bien abajo. 9, última, listo. Ok, ya estamos aquí, ¿verdad? En esta rutina que es crossfit. Como podemos observar, contamos con todas las condiciones para realizar cada uno de los ejercicios que el amable coach Arturo nos ha estado implementando durante el transcurso de este su programa. Así que, ¡vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Ok, ya hicimos 4 ejercicios, ya estoy sudando la gota gorda, coach. Ya hay que terminar de una vez. ¿Con qué vamos a cerrar con broche de oro? ¿Algo bueno? ¿Algo que duela? Bueno, va a cerrar con los burpees, te van a gustar mucho. Vas a hacer 20 burpees, ¿sí? ¿Y en qué consiste eso? Voy a hacer una muestra yo y después tú lo das después de mí. Ok, entonces ya es lo último, gente bonita, hay que prepararnos. Vamos a ver con qué nos sorprende. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya ven, este coach Arturo es demasiado bueno. Y dicen que la belleza cuesta, así que aquí andamos señores. Con toda la actitud acabamos de terminar lo que es la rutina para principiantes en lo que es CrossFit. Ok, y ahora sí ya culminamos, verdad, lo que es la rutina de 5 ejercicios con 10 repeticiones de CrossFit para todos los principiantes que quieran ponerse en forma. Y ahora sí, la verdad, la verdad, ¿qué calificación me pone? Un 8 te vamos a dar. Ay, un 8, pero prometemos volver y ahora sí vamos a ver cuánto vamos subiendo poco a poquito, ¿no? Pero si usted checó las condiciones del lugar, ¿dónde más? En el mejor gym de los mochis, HMF, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra ubicado? Está en Ángel Flores, esquina Concano. Ok, Ángel Flores, esquina Concano. Y las mensualidades, ¿cómo están? ¿Por día, por semana? ¿Cómo se maneja HMF? Tenemos 500 la mensualidad, una hoja de 30 firmas de 800 y el personalizado que ves aquí de 1200 por 30 firmas. Ok, y los horarios que maneja HMF, ¿qué son? 5 a 10, de 5 a la mañana a 10 de la noche. De 5 a la mañana a 10 de la noche y siempre con entrenador. Así es. Ok, ¿cuántos entrenadores manejan? En pesos tenemos 3, afuera en CrossFit 2 y aquí en el área personalizado estoy yo. Ok, entonces son esas 4 áreas las que maneja HMF. CrossFit, Box. Box, también hay Box y Spinning. Ok, muy bien, pues usted es... Arturo Canales. Arturo Canales y a ver, si la gente dice, yo no quiero que me tiendan a nadie más más que Arturo, ¿en qué horarios lo podemos encontrar? Estoy en la mañana de 7 a 1 y en la tarde de 4 a 10. Ok, hemos estado hablando acerca del CrossFit, de HMF, pero ¿por qué recomienda la gente que adopte el ejercicio como algo fundamental en la vida diaria? Hay una sola palabra, salud. Por la salud, ¿verdad? Y aparte de la apariencia física, ¿no? Dicen que el amor entra por los ojos, así que hay que ponernos en forma. Pues muchísimas gracias, prometemos volver, aquí vamos a estar luego con nuestra rutina más pesadita. Y entonces recuerden que estamos en HMF, la dirección, ¿eh? Ángel Flores, esquina con Cano. Ok, entonces aquí los esperamos de 5 de la mañana a 10 de la noche. Bye, bye. Chau! 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 Gracias por ver el video.